hola que tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal bueno amigos como debes saber costa rica y panamá animarán un duelo imperdible en una de las series por los cuartos de final de la concacaf national league porque además de disputarse uno de los cuatro lugares en esta final de torneo también pondrán en juego su clasificación directa a la copa américa del próximo año el que gana tendrá garantizado jugar el máximo torneo de sudamérica que incluirá a los seis equipos del caribe centroamérica y norteamérica claro con la posibilidad tal vez de enfrentarse con uruguay brasil y la campeona del mundo argentina de leo messi los ticos se clasificaron a esta etapa de forma directa como uno de los cuatro mejores del ranking de concacaf junto a eeuu méxico y canadá mientras que panamá pasó por la fase de grupos del actual torneo y se ganó el derecho de estar en esta fase de grupos los canaleros se clasificaron como grupo a invictos con 10 puntos ganaron tres partidos a martín y catania curazao y a guatemala bueno amigos sin más preámbulos aquí escuchemos la prensa tica como analiza al equipo panameño manifestando que enfrentar a panamá es enfrentar nuestros miedos así que los ticos están con temor de jugar con panamá amigos y más preámbulos escuchemos este tico y déjame saber tus impresiones en esta caja de comentarios crack si hay que traer 15 de europa y traerlos en primera clase se va a hacer porque lo que necesitamos y lo que requerimos es sacar esta serie contra panamá no somos favoritos contra panamá porque hay que ser también claros el momento fotofutbolístico la fotografía de hoy hace que no seamos favoritos contra panamá pero podemos apelar a que a la parte individual a la parte emocional a la parte de motivación a la parte de jugadores que pueden marcar una diferencia a este proceso que se ha hecho al talento yo creo yo creo eso no lo tiene panamá yo creo no lo tiene igual entonces que marca la diferencia bueno podrá marcar la diferencia la parte puede ser que la parte individual que marque diferencia yo creo que es todo lo que cae de cristian luego vuelva a repetirlas la motivación la tiene para maravar la parte emocional la tiene para mal doble las individualidades la tiene para mal doble pues no sé si el doble las tiene igual las tiene igual las tiene entonces cristian tienes que apelar a que al al fútbol trabajo y que carece costa rica trabajo trabajo porque porque hemos improvisado entonces no es que le tengamos miedo a panamá no es que ya estoy temeroso ayer cuando dijeron panamá de yo vi los rostros mi rostro por ejemplo de mi compañero eduardo que va rumbo a guanacaste porque las tres juega guanacaste queridiano y yo le dice eduardo eduardo está bien panamá tiene el proceso tiene a su técnico ya hace tiempo tiene buenos resultados los ha ganado últimamente pero es panamá al final de cuentas muchachos no podemos tampoco de arrugarnos y decir nos tocó la gran selección de panamá porque ahora yo voy a panamá la par de méxico estados unidos y de canadá en la foto en la foto del día respetarla tampoco así hay que respetarla va a ser una serie complicada difícil yo comprendo a cristian panamá ahorita en el mano a mano panamá está mejor que nosotros yo te voy a decir algo pero bueno a mí lugar contra panamá hoy otra vez que jugar contra méxico estados unidos no no a mí me encanta a mí me encanta y eso lo dije ayer y lo repito hoy a mí me encanta que sea panamá el rival ya de una vez porque me encanta que sea que tengamos la oportunidad de aclarar al toro por los cuerpos o sea simplemente es ir por lo que hay o no sacudimos o no o no o no sacudimos o no vuelven o no puede acortar en frente a sus miedos claro claro enfrente a sus miedos exactamente exactamente como si muy bien alguien se toma muy bien enfrente a sus miedos o sea la miedo de domingo y la luz apagada ententelo a ver qué pasa usted no da gana con huirle a los problemas con huirle a los miedos exactamente entonces cuál es la mejor prueba que tenía en este momento el fútbol de costa rica cuál es la mejor prueba en la que podía enfrentarse el fútbol de nuestro país para 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 tratar de enamorar de enganchar de reconciliar con la afición jugar contra panamá porque los otros los otros rivales no los vamos a tirar para abajo pero bueno claramente trinidad y tobago honduras y jamaica son rivales también serios que la de menos también nos pueden ganar pero si hay un rival con el que hemos cedido que nos quitó de ser la tercera fuerza de la concacafa que nos ha venido teniendo debajo del zapato en los últimos tiempos es panamá entonces yo si ayer cuando estábamos en el partido yo le decía andrés que venga panamá que venga eso que venga y que afrontemos las cosas como tengamos que afrontarlas con otra estructura con hoy otra disposición con un técnico bueno en este caso don claudio vivas que ojalá pueda encontrar la sinergia con la mayoría de los futbolistas tenemos individualidad de rolando las tenemos tenemos buenos jugadores con que te quedas hoy digamos con que te quedas hoy